Les voy a platicar rapidísimo cómo emplumo yo las flechas. Si eres nuevo y quieres aprender, la verdad es que es lo mejor que puedes hacer, no depender de nadie más y yo no confío mucho en otras personas, así que me gusta hacerlo yo, me gusta hacerlo bien. Y ahí les va cómo lo hago yo. Lo primero que tenemos que hacer es limpiarlas. Estas flechas estaban ya emplumadas, pero se me dañaron un poquito las plumas, es por eso que se las tuve que quitar. Y ahí puede que quede un poquito de pegamento o polvo, de que son flechas ya usadas. Entonces yo les recomiendo que las limpien. También si son nuevas hay que limpiarlas porque tienen mucho polvo de carbón y eso va a hacer que la pluma no pegue bien o que se caiga muy fácilmente. Entonces lo primero es limpiarlas. Yo utilizo estas toallitas de Arizona Max Clean. Son buenísimas, una sola toallita me alcanza como hasta para toda la docena. Ahorita son nada más siete flechas, pero alcanza súper bien para toda la docena. Entonces lo que voy a hacer es limpiarla de una por una. Aprovechen antes de que se seque la toallita, limpien todas. Y al final van a ver cómo queda un poquito sucia la toallita y eso quiere decir de que las limpiamos muy muy bien. Una vez que ya las limpie, las pongo aquí al lado para no tocarlas. Traten de no tocar en donde ya está limpio. La pongo en mi emplumador. Este emplumador que yo estoy utilizando, lo estoy utilizando con la pinza helicoidal. Antes tiraba con las plumas rectas, todo recto, pero intentando cosas nuevas le puse helicoidal y la verdad es que me funcionó súper bien. Sentí que mis grupos se cerraron mucho más. No sé si fue por esto, pero desde ese momento ya no lo he hecho diferente. Sigo haciendo esto, así que úsenlo igual, les puede funcionar. Las plumas que estoy utilizando son Arizona 2.0 y el pegamento es de Arizona también, Max Bond. Este pegamento yo creo que lo hemos utilizado unas 4 o 5 veces entre este y yo y tiene todavía la mitad. Está muy bueno, cada que lo uso no se tapa, no se ha secado. Así que salió bueno. Y también uso esta pluma, es el primer que se le pone antes del pegamento. Eso va a hacer que mis plumas duren muchísimo más pegadas a la flecha. La verdad es que desde que la uso no he tenido problemas de que se me caigan. Tengo que emplumar otra vez porque se me rompen las mismas plumas, pero no porque se me caigan. Entonces ese sí es como indispensable comprar un primer. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es poner la pluma en la pinza. Este emplumador es el que yo uso siempre para emplumar las flechas de outdoor, las flechas chiquitas. Y es bien importante que tengan una marquita en donde las emplumen siempre. Ahí no sé si se alcanza a ver, es la pluma. La marqué para ponerla siempre a la misma altura. Una vez que la pongo, utilizo mi primer. La verdad es que también dura un chorro este, lo hemos utilizado. De hecho ya tiene la punta toda gastada de que lo hemos utilizado un chorro este y yo, pero ese sí se los recomiendo muchísimo comprar. Y el pegamento, le vamos a poner una línea finita en toda la pluma, pero asegurándome que no me quede ningún espacio sin pegamento. Una vez que pasa la pluma, me aseguro de, perdón, la del pegamento, me aseguro de rellenar todos los espacios. Y realmente no necesita mucho pegamento, pero sí me aseguro que esté en toda la pluma. Ya que lo tengo, lo que yo hago es que pego la pinza hasta abajo, que tope y después lo pego a la flecha. Que esté bien, bien pegadita. Yo tengo que ver que mi pluma quede planita en toda la flecha. Me espero unos 15 segundos más o menos. También usamos este pegamento Loctite. Este también funciona súper bien, pero últimamente hemos utilizado este y salió muy, muy bueno. Una vez que ya pasen como 15, 20 segundos, realmente no es tanto, yo creo que te puedes esperar hasta 10 segundos y ya le vamos a dar vuelta. Ponemos la otra pluma igual en la misma línea que ya tengo marcada. Utilizo mi primer. Y pegamento. La verdad es que es súper rápido. A mí sí me gusta hacerlo con calma para asegurarme de que todas mis plumas queden en el mismo nivel y que todo esté, no hacer como mucho reguero con el pegamento ni nada, pero es súper rápido. Listo, le damos vuelta. Y ponemos la última pluma. Ahorita al final les voy a decir qué es lo que hago para quitarle el exceso de pegamento. A mí no me gusta dejárselo ahí porque han visto flechas que tienen como las bolitas del pegamento. Siempre me da como nervio de que vaya a pegar en mi repisa o de que, no sé, no me gusta. Entonces ahorita les voy a decir lo que yo hago. Y unos 15 segundos. Y listo. Ya quedó mi flecha parejita. Ahorita fíjense cómo me quedó, les voy a acercar la flecha, quedó como pegamentito de ese lado. Lo que yo hago es que con la misma toallita que utilicé, voy a agarrar mi dedo, pasarlo rápido y me limpio en la toallita. Y ya. Ya no tiene nada, no sé si alcanzan a ver. Pero bueno, hay gente que le pone candaditos aquí al final. Le puedes poner una gotita de pegamento. Realmente este pegamento pega tan bien que no lo necesita. Y listo. Ya quedó su flecha emplumada.